Hola mis amores, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes en este primer video. Van a estar trabajando en los cubresillas navideñas. Como ustedes saben, en mi página de Facebook yo les he compartido cómo hacer estos hermosos cubresillas, pero a algunas de ustedes se les dificulta al momento de realizarlos. Son todos los materiales que vamos a utilizar. Como les he comentado, vamos a utilizar lo que es el pañolense, pero en algunos lugares se le conoce como fieltro o pañolense. También tenemos esta otra pieza que es parecida, idéntica al fieltro o pañolense. Es la tela polar. La tela polar me gusta utilizarla, pero solamente para lo que son las caritas de los muñecos, para todo lo que son las partes de los muñecos. El pañolense lo vamos a utilizar para lo que son las fundas, para la estructura de las fundas lo que va a entrar en las sillas. Me gusta que sea un pañolense porque esa es una tela con bastante cuerpo. También lo hacen en la tela polar, pero para mí preferiblemente con el pañolense. Vamos a utilizar bastante tela roja. El pañolense rojo vamos a utilizar bastante, así que ya les voy a dar las medidas. Entonces, vamos a utilizar rojo y vamos a utilizar estos tonos café, ok, del marrón hacia abajo. Esto lo vamos a utilizar para lo que es la carita del reno, ok, para lo que es el reno. Vamos a utilizar el salmón, este para hacer las naricitas. El blanco, importantísimo el blanco también, muy muy importante, igual que el rojo. Este es un color, este color tiene que asemejarse a la piel, ok. Puede ser, no es un color piel, porque en realidad yo no lo conseguí como un color piel, sino que es un color como beige, como cremita. Ustedes, ustedes miran que se asemeje al rostro de lo que es mamá noel y papá noel. El verde, bueno, este verde es opcional, porque este verde lo vamos a utilizar para los guantecitos, si lo quieren que sean verdes o rojos, ok. Este lo tengo opcional, lo tengo en dos colores diferentes. Algo muy importante para lo que es los vestiditos del oso, pingüino y el reno, vamos a utilizar tres tonos diferentes en, este es en la tela polar en estampada. Aquí tengo uno, dos, tres, para que tenga diferentes, diferentes, diferentes estilos, los vestiditos para que no se vea del mismo color, para que no se vea igual. Por último, vamos a necesitar tela navideña, ok. Esta sí puede ser el tipo de tela que nosotros queramos, la que más nos guste, la que tengamos, la que nos llame la atención, porque de esta solamente vamos a utilizar una porción de tela para lo que es el vestidito de la osita, el vestidito de la osa, ok. Entonces, estos serían todos los colores que vamos a utilizar en el pañolensi o en la tela polar. Vamos a necesitar nuestro metro, botones, bueno, estos botones son botones redondos, redondos, nos sirven para los ojos, ok, redonditos. Del tamaño que ustedes quieran, que si quieren que se vean con los ojitos grandes o con ojitos medianos, estos van a ser los botones para los ojos. Para todos, menos para mamá Noel, para mamá Noel no me gustaron esos ojos para mamá Noel, así que yo quise ponerle algo más pequeñito. Estos son unos ojitos locos. De estos ojitos locos voy a utilizar solamente la parte del centro, la parte negrita, o sea que yo voy a desarmar el ojito y voy a sacarle solamente la cuentecita que está dentro. Así que ustedes también pueden utilizar cualquier cuentecita redondita que encuentren, que sea mucho más pequeño que el botón. Vamos a utilizar cintas decorativas también a nuestro gusto porque vamos a decorar el vestido de mamá Noel y eso también lo vamos a hacer a nuestro gusto. Yo compré esta cinta, esto bien bonito, para decorar lo que son las manguitas y lo que es el vestido. Vamos a utilizar esto, los alfileres, agujas, para lo que vayamos a rematar a mano. Hilos del color, yo tengo los hilos que voy a utilizar, los tengo por acá. Y lo que me hace falta, bueno, cada tela tiene su color. Y algo muy importante, las tijeras, y algo muy importante que también se los voy a compartir, también se los estoy compartiendo, son los moldes. ¿Ok? Estos son los moldes, ya yo los tengo digitalizados, solamente ustedes lo descargan y ya obtienen sus moldes. ¿Ok? Pues aquí están los moldes. Y vamos manos a la obra. Vamos a comenzar cortando la tela roja para nuestra funda. ¿Ok? Vamos a utilizar los de ancho 72, no vamos a tomar la tela, vamos a comprar la tela preferiblemente que tenga 1.50 de ancho. Para que nos salgan por lo menos de 2 metros, si es de 1.50, de 2 metros me van a salir, me van a salir las 4 fundas. Pero, 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 si tiene las medidas que yo te indiqué. ¿Ok? Si tiene las medidas que yo te indiqué y si el fielto tiene el ancho que te estoy indicando, 1.50. Si no, 3 metros, va a necesitar 3 metros. Ya, puedes comprar 3 metros para que te quede la tira completa. Vamos a, vamos a, vamos a medir el ancho que son, el ancho es 72, bueno, el ancho no cambia, 72. Pero, este es el ancho, me digo, es este, es todo el ancho. Le vamos a dar los centímetros de costura y 2 centímetros más con el de holgura. ¿Ok? Entonces, ya no serían 72, sino 76. ¿Ok? Que entre más holgura tenga muchísimo mejor. Con 2 centímetros de holgura estamos bien. ¿Ok? Y más, y si le damos un centímetro a cada lado de costura, ya nos quedaría un poquito más de holgura. Bueno, entonces ya serían 76. Bueno, estos 76 serían el ancho. Bueno, para lo que es el largo, marcado, ok, así ya tenemos marcado. Para el largo vamos, vamos a medir, bueno, del largo tengo 68, del largo, en la tela roja yo no voy a, no voy a ponerle todo el largo. Necesito darle los centímetros para lo que es la parte de abajo, la parte blanca. Ok, así que si es 68, le voy a dar 60. Le doy 60 y los 8 restantes se los voy a poner en el blanco, para que me dé la totalidad de 68 centímetros. Ahí si no le vamos a quitar ni a poner más, ok. Al contrario le tenemos que dejar el centímetro de costura. A ver, sería algo así. Así doblamos y cortamos el cuadrito de la punta. Entonces les voy a mostrar uno que ya yo he terminado para que ustedes se den cuenta cómo lo puse. Al momento de nosotros pegarle la blanca, lo vamos a hacer antes de cerrar, ok, lo vamos a hacer antes de cerrar, cuando la pieza esté totalmente abierta. Es para que no sea mucho más fácil ubicarla. Le hacemos un largo y la vamos cosiendo. Y la vamos cosiendo. Al momento de llegar acá, como está abierta toda la pieza, ahí sí procedemos a cerrar completamente hasta aquí. Hasta aquí cerré en el rojo. Cambié el hilo y cerré con hilo blanco. Simplemente paro aquí, remato, cambio el hilo y coso con el blanco. Para que nos quede algo mucho más bonito. Lo voy a ubicar en la silla. Lo voy a ubicar en la silla para que vean. Como se ve. Ok, perfecto, ya que habías. Gracias. 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 Gracias.